Orcinus paleorca es una especie fósil de Orcinus, género de orcas, que data del Pleistoceno medio. El espécimen holotipo, un fragmento de diente, fue encontrado por Genatsume en la formación Sanuki en la provincia Kazusa de Onsu, Japón, un área que data del Pleistoceno medio, y descrito en 1937 por el paleontólogo japonésico Shichiro Matsumoto. Orcinus paleorca podría representar al ancestro de la orca moderna, Orcinus orca. Matsumoto notó que los dientes de Orcinus paleorca son mucho más grandes y tienen dimensiones más similares a las de la orca moderna que los de la Orcinus citoniensis del Pleistoceno. El diente es cónico y pertenecía a la mandíbula superior derecha o inferior izquierda de un individuo adulto. El fragmento de diente mide 5 centímetros de altura, aunque la altura real puede haber sido el doble. 2,25 centímetros longitudinalmente, desde el lado que mira hacia la lengua hasta el lado que mira hacia el labio, y 2,95 centímetros transversalmente, desde el lado izquierdo del diente hasta el derecho. En comparación, la orca moderna tiene dientes de alrededor de 8 centímetros de altura y 2,5 centímetros de diámetro. Al igual que la orca moderna, el diente carece de una capa de cemento. Sin embargo, a diferencia de la orca moderna, Orcinus paleorca tenía una raíz dental circular en lugar de ovalada, y la pulpa se extendía más hacia la parte posterior que hacia la parte frontal. Las especies de Orcinus, como muchos otros linajes marinos depredadores, pueden haber pescado hasta lo más alto de la cadena alimentaria, con el Orcinus citoniensis, aparentemente más primitivo, capaz de cazar peces grandes, y la orca moderna, capaz de cazar ballenas grandes. Los depósitos del Pleistoceno medio indican un clima templado cálido y bosques templados de tierra. La diversidad de mamíferos marinos comprende Orcinus paleorca, una especie indeterminada de Orcinus, la ballena barbada mitróptera, un delfín oceánico no identificado, la falsa orca fósil pseudorca Yokoyama y la morsa fósil Odovenus mandanoensis, una especie indeterminada de león marino eumetopías, y la vaca marina de Esteller recientemente extinta, hidrodamalis gigas. Los tiburones presentes fueron el gran tiburón blanco, Carcharodon carcharías, y el extinto marrajo de dientes anchos, Cosmopolitodus astalis.